Nos encontramos con la señora Anita Caboñillas, quien es miembro de la Junta Vecional de aquí del sector y Anso Prado, quien no va a hacer ni conocimiento de un proyecto que tiene para aquí en su zona y su sector. Antes de todo, buenas tardes a todos ustedes. Habíamos proyectado una limpieza completa con la finalidad de que quede todo limpio, preparar el terreno porque estamos pensando en darle otro uso de razón para que sirva para la comunidad. Pero nos hemos dado con la sorpresa de que no pensamos que había tanto deterioro realmente. Y bueno, ya que estamos ante la prensa, ojalá que las autoridades estén viendo esto y nos apoyen porque de verdad queremos darle vida. Anteriormente este local sirvió a mucha gente, no solamente de la Junta Vecional, sino gente de allá del centro también, cuando el tiempo de la crisis, no sé si recordarán, Dios era de su época, pero acá abastecíamos con menú a un montón de gente diaria, o sea, acá más de 300 menús. Tuvo su tiempo de apogeo y trabajamos muy bien acá. No solamente eso, sino también nos ocupamos de la salud. Vendíamos medicina, funcionaba un consultorio médico acá que venía semanal, doctor de Santa Rosa, a atender acá a los pacientes. Ahora, esto, al momento que ustedes han empezado a limpiarlo antes, ¿cómo ha funcionado este local? ¿Ha sido privado o cómo se ha funcionado? Este es una entidad privada. Comenzó, nosotros lo hemos comenzado acá desde que esto ha sido desmonte. Aquí hemos trabajado duro con comedor nutricional, que atendíamos a niños y ancianos. ¿Quién le pertenece? No, es una entidad privada. Pero sí pertenece a la comunidad porque está dentro de Leóncio Prado. ¿Ahora esto está saneado? Sí, sí, tiene libre propiedad y todo eso. ¿Qué le pedirían a las autoridades en todo caso? ¿En qué no quisiera el apoyo de ellos? Más que todo su apoyo, su enorme apoyo para poder restablecer y que lo ocupemos porque el local está en vano ahí, mira. Ahora es un poco difícil que municipalidad, ¿no? Y no se ha sido una entidad privada, ¿no? Pero por ahí tal vez el corazón existe de algunos regidores, del mismo alcalde, quizás, ¿no? Sí, por eso estamos trabajando, ¿no? Yo, bueno, ahora yo estoy en el cargo de presidenta y acá con los señores que nos están apoyando a parte de la Junta Vecinal, estamos trabajando para ver si hacemos el cambio de uso de razón y así podamos contar con el apoyo de las autoridades competentes. Se habló de que tal vez es el gerente de desarrollo porque es parte de su competencia también está en este gol, ¿no? Con este arquitecto hemos conversado, ya nos han dado las indicaciones, qué es lo que se tiene que hacer, los pasos a seguir más adelante, así que estamos en esa lucha. Ahora, al detener y a todos, ¿ustedes van a coordinar o gestionar para que se den lo que antiguamente se daba? No sabemos, en realidad, la idea es otra, pero siempre al servicio de la comunidad. Estamos trabajando para arribar. ¿Ustedes han conversado esto con una población? ¿Está de acuerdo en ese sentido? No, mira, una que otra saben, pero vamos a hacer una asamblea donde vamos a dar a conocer a toda la gente. Por eso, precisamente, habíamos pedido su apoyo para que nos ayude, pero gracias a Dios que sí, sí hay gente que nos apoya, que no mucho, porque ya saben que cuando se trata de trabajo, la gente corre, ¿no? Pero nosotros ahí estamos donde está el trabajo, porque así demostramos nuestra participación con trabajo, no con peleas, ni chines baratos. Hay que resaltar en todo caso de que la población, en este caso, la mayoría de los jóvenes están también ayudando en este local. Sí, están ayudando, gracias a ellos, están ayudando a los muchachos. Le hemos incentivado con un almuerzo, ¿no? Porque se merecen también, pues, ¿no? Nos están ayudando, estamos desde las 6 de la mañana aquí, y ya ven la hora que es y todavía seguimos. Pero siempre hay gente que colabore, como le digo, con trabajo hacia arriba, ojalá que sigamos para adelante. Gracias.